... Estamos dándole la oportunidad en Puerto Rico Gana a nuestra buena gente que se está reinventando que se quedaron sin trabajo, que los botaron del trabajo, que se quedaron, mira, sin poder generar dinero y se reinventaron y queremos darle otra oportunidad para que echen para adelante y sigan metiendo manos Este es el caso de Nicol Rosario, Nicol Rosario Cosmética comenzó en junio de 2020 con la necesidad de reinventarse debido a las escasas oportunidades de contrataciones como maquillista debido a la pandemia Nicol tomó el paso de cumplir su sueño de tener una marca de maquillaje, mira, ella trabaja maquillaje para ojos, productos labiales cuidado de la piel y continúa expandiéndose, lo puedes encontrar... Ahí, mira, ahí... Es un exfoliante Ahí está, ahí está, muy bien Oye, la pueden buscar en las redes sociales NR Cosmética, NR Cosmética, mira que bien le queda al productor El productor pica más que un hormiguero Ok, así que quédate con el exfoliante, está bien, mira, este brillito está bonito, este está bonito ¿Qué pasa, productor? No, quería decir solamente una cosita Un fuerte abrazo para el J.D. y la familia, nada, de todo el equipo El J.D. estamos contigo en este momento, papá, estamos aquí a la orden y vamos a estar pasando por allá Así que estamos contigo, J.D., ¿está bien? Te queremos mucho Y ahora, productor, me tengo que ir porque están las chicas por 10.000 dólares en el Sábelo Todo, J.D. Eso sí, la nueva edición del Sábelo Todo, 10.000 dólares, tenemos a Arlene y a Brenda en la noche de hoy Chicas, ¿cómo están? Bien ¿Estamos listas? Sí, listas Vamos a comenzar rápidamente Primera pregunta ¿En qué ciudad está ambientada la obra literaria Romeo y Julieta de William Shakespeare? A. Verona B. Venecia Brenda Verona Eso es correcto Muy bien Próxima pregunta ¿En qué órgano del cuerpo humano se encuentra la famosa cisura de Rolando? Arlene Cerebro Cerebro, correcto, punto Dudaste de momento, pero sí, esa es Ok Próxima pregunta En el Sábelo Todo, jueguen en su casa Vamos a ver Próxima pregunta ¿Qué figura geométrica hay en la bandera de Japón? A. Un triángulo Arlene Círculo Un círculo Eso es correcto, un círculo, correcto, muy bien Próxima pregunta ¿Cuál es el segundo nombre del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama? A. Hussein B. Walker Arlene Hussein Eso es correcto, Hussein Próxima pregunta ¿Cómo se dice hablar en portugués a? Brenda Falar Eso es correcto, muy bien ¿Tú sabes portugués? Sí ¿De verdad? Sí Dime algo en portugués ahí El falo portugués, mi nombre es Brenda ¿Qué significa eso? Que hablo portugués y que mi nombre es Brenda De verdad ¿De verdad? ¿Y cómo se dice? Puerto Rico gana es el mejor programa de juego de la televisión Me dan un punto entonces Este es por amor al arte, dale Puerto Rico gana es el mejor programa de televisión de Puerto Rico ¿Qué rayos? Muy bien ¿Cómo se dice? El productor come mucho El productor come mucho Ajá, ahí está Ahí está Te estamos quitando el punto Bueno, vamos con la próxima pregunta ¿Qué nombre recibe la cosecha de la caña de azúcar? A, zafra B, bagazo Arlín Zafra Eso es correcto, zafra Muy bien Próxima pregunta ¿Qué se puede medir en grado Celsius? A, profunda La temperatura Correcto, la temperatura Correcto Próxima pregunta ¿Cuál es la moneda oficial del Perú? A, rupia B, sol Brenda Sol Correcto Próxima pregunta ¿Qué título universitario poseía Mahama Gandhi? A, arlín Abogado Correcto Próxima pregunta ¿Qué instrumento toca el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton? A, arpa B, saxofón 3, 2, 1 Próxima pregunta En la famosa película infantil ¿Qué número lleva el autorrayo McQueen? A, 45 B, 95 Arlín 95 95 Correcto Chicas Estuvo bien peleado Pero Arlín pasa a la final Gracias Arlín Ah Obrigado Gracias Arlín pasa a la final Mi amiga Brenda Gracias Nosotros nos vemos mañana Vamos a vernos Mañana como siempre A las 7 Este Puerto Rico gana Lo próximo Llega Exatrón Exatrón Y la gran final 100 días para enamorarnos Sigue el Telemundo Para el siempre Hoy Seguimos Hasta el época Música ¡Gracias!